Agentes de la patrulla fronteriza fueron grabados cuando pretendían someter a dos hombres que momentos antes habían ingresado de manera ilegal a Estados Unidos por playas de Tijuana hacia Imperial Beach. Las imágenes se observa como una persona está sometida sobre la arena por uno de los oficiales, mientras que al menos tres agentes más, uno de ellos con una macana, intenta detener a un segundo hombre, quien fue tacleado por la espalda por uno de los agentes de la patrulla fronteriza. Pero la inmigración sacó la barrita y con eso le daban los brazos dos o tres veces, ocasionalmente, repitiendo, uno hablándole para que viniera para con él, cuando otro lo atacó de espalda, lo tumbó al suelo como los futbolistas. ¿Quiénes observaron todo? Mencionan que momentos antes las dos personas cruzaron por la playa a Estados Unidos agarrados del muro, pero una vez del otro lado jamás se imaginaron lo que sucedería después con los oficiales de migración. Fue muy triste, ves todo lo que ocurrió y cómo fue todo eso, porque en realidad fue una sorpresa para todos. Nunca esperábamos ver esa golpiza que les dieron a los muchachos cuando ellos mismos fueron y se entregaron a ellos. Al ver lo ocurrido, los testigos que se encontraban en territorio mexicano se molestaron por la agresión de los agentes y comenzaron a gritarles que dejaran de golpearlos. Y a la gente con impotencia ver a los conciudadanos que los están golpeando allá, pues les empezaron a tirar botellazos y pedradas porque se siente una imposibilidad de ver a su gente que los estén golpeando. La patrulla fronteriza del sector de San Diego, California, ha informado que no emitirá ninguna declaración sobre lo ocurrido, por ser una investigación en curso que actualmente realiza el FBI. En Tijuana, Alberto Helenes para RCN, Unirradio Informa.